No me hablas de eso mío, no me hablas ni me has mirado Fueron tres años mi vida, tres años muy lejos de tu corazón Hablame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós Qué cosas que tiene la vida, qué cosas tener que llorar Qué cosas que tiene el destino y será mi camino suplir y pena Pero deja que beses tus labios un solo momento Y después me voy y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós Aún tengo fuego en los labios del beso de despedida Cómo pensar que mentías si tus negros ojos lloraban por mí Hablame, rompe el silencio, no ves que me estoy muriendo Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós Qué cosas que tiene la vida, qué cosas tener que llorar Qué cosas que tiene el destino y será mi camino suplir y pena Pero deja que beses tus labios un solo momento Y después me voy y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós ¡Gracias!